Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para conversarles sobre el libro de la semana del 13 de junio del 2019, La Ruta de la Cera y Panamá, del economista Edith Tapiero. Conozcamos al autor. Edith Tapiero es economista internacional con amplia experiencia en la evaluación del riesgo de país, análisis de negocio, mercado e industria, consultor para varias industrias de telecomunicaciones inalámbricas, también de la banca y la marina. Especialidades en elaboración de perfiles de consumidores, minerías de datos, inteligencia de negocio. Experiencias de trabajo de Estados Unidos, África y Asia. Ustedes saben, joven, que cuando yo les comento el libro de la semana, ustedes tienen que investigar sobre el autor. Este es un ensayo. Panamá, después de un estudio de más de cinco años, una investigación sobre la incorporación de Panamá en la Ruta de la Cera, como dice el título, que ustedes vieron, que yo anuncié, la Ruta de la Cera y Panamá. Y esto se hizo mucho antes de que Panamá y la República de China estableciera relaciones diplomáticas. Esta investigación se hizo antes. Jóvenes, no se asusten con los libros de ensayo. Aprenden mucho. Este es un viaje milenario, una travesía histórica, fusionando esa historia de China con el comercio internacional y los nuevos modelos de desarrollo que pueden ser de beneficio para Panamá. El libro envía un claro mensaje de amistad entre Estados Unidos y la República Popular de China y Panamá. Refleja un cambio de mentalidad de China y la necesidad de un cambio de mentalidad mundial acerca de la globalización. China ha desarrollado un modelo económico impulsado por la innovación y enfocado en un mejoramiento del ambiente, modificando el entorno económico de una manera nunca antes realizada. Ellos se enfocan en la calidad y la eficiencia. De esa manera, China busca estar a la vanguardia en los desarrollos tecnológicos en el área industrial y mantenerse competitivas. Para mejorar las condiciones del mundo, China se ha dado cuenta de que se necesita un comercio internacional para llevar ese crecimiento estable, sostenido, facilitando la ruta, mejorando los puertos, aeropuertos, carreteras y los trenes a sus socios comerciales. El memorándum de entendimiento sobre la cooperación en el marco de la franja económica de la ruta de la seda fue firmado y forma parte de los acuerdos entre Panamá y la República de China. Eso fue firmado en noviembre del año 2017. Según el autor, el libro plasmó una visión equilibrada geopolítica de la iniciativa de China de la franja y la ruta con relación a Panamá y con su integración a las Américas, que a la vez destaca las oportunidades que representa la ruta para Panamá, potenciando su rol como la gran conexión con el canal de Panamá, así como también con la región en general. La ruta de la seda es considerado el plan más grande de interconectividad en la historia, el cual incluye a más de 70 países en Asia, Europa, Sur Central y el Medio Oriente, también África del Norte. Para el economista Erita Pier, autor del libro La ruta de la seda, representa una oportunidad que no se debe desperdiciar y que, si se usa bien, puede potenciar un mejor futuro para la región. He llegado a la conclusión que la fortaleza de China no viene únicamente de su organización de Estado, sino del aspecto espiritual a distintas vertientes filosóficas, especialmente Confucianas. Recuerden que el pueblo de China siempre ha tenido una filosofía que lo fundamenta, profundidad. Ustedes han observado cuando un ciudadano chino viene a Panamá cómo trabaja, el tesón, eso viene desde el hogar. Les enseñaron a trabajar, les enseñaron a ser competitivos y también les enseñaron a integrarse. Muchas gracias, jóvenes. Esta es la recomendación de su escritora Rosemary Tapia. La ruta de la seda y Panamá, del economista Erita Pier. Muchas gracias. La ruta de la seda. La ruta de la seda. La ruta de la seda.